Él va a herir los piguelos, cierra todo el complicado, ahora sí me lo quieren cargar, se hizo saltar el piacho, ¡alá, no, dímelo! ¡Qué buena la espada se cae junto a los tiempos! ¡Le regalamos el aplauso! Tremenda barbaridad del pico y del montador, Diego González señores, unen en esta fiesta campera, que se agrande la bandera para una vuelta de honores. Felicitado al tropillero y a la gente de San Rimal, el festival de la familia Chul. Felicitado al tropillero, sin dudas, y a la familia Chul por tomarlo en cuenta también. El aplauso grandote para Simón Clop de Recu, y para el copicado es animal, y una criatura de 8 o 9 años lo marea todos los días, le da su oración, y hasta la puerta de la casa lo está esperando, golpeándole la ventana. El aplauso inmenso para el copillero y para Simón, que sin duda ese aplauso se lo ha ganado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!